Para el consejero de Sanidad, su trabajo y el de la gerente no afectan al funcionamiento de la atención primaria. El que hagamos más o menos trasplantes, más o menos intervenciones quirúrgicas, no está condicionado porque el consejero sea quien les ha hablado o sea otra persona, fundamentalmente. Esta es una organización muy extensa, muy compleja. El problema viene de años atrás y radica en la mala gestión de los recursos humanos a nivel regional, pero también nacional. No se ha previsto adecuadamente, primero, en todos los factores de los que depende al final, disponer hoy de más o menos médicos. Piensen que el médico que nos falta hoy comenzó a estudiar medicina hace 11 años. En Burgos hay más de 600 consultorios rurales, la población está muy dispersa y muchas localidades están quedando fuera de la atención primaria. Una posible solución sería establecer un sistema de transporte a los centros más cercanos.